¿Se acuerdan que les hice el preparado de la tierra para suculentas y todo este tipo de plantas? Lo que les quería yo enseñar es que nos las venden así, en estas bolsitas, pero traen este pasto. Si nosotros le dejamos este pasto, se van a podrir porque este pasto agarra mucha agua. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a utilizar porque sí sirve, pero se lo vamos a quitar así. Le dejamos poquito porque sus raíces no salgan, entonces se las dejamos así. Y a todos les vamos a hacer, porque si se fijan, nos los dan en estas bolsitas y están bastante apretadas, miren. Porque ellas no deben de estar así, como ustedes saben, pues son cactus o suculentas, miren. Fíjense, si ustedes se fijan, miren cómo está de mojado. Entonces esto va a hacer que nuestra planta se pudra. Pero yo les digo a ustedes que cuando las compren, revisen. Si traen este tipo de pasto, se lo quitan y lo dejan así, preparada, lista para pasarlos. Este también, miren, este es un cactus, igual. Y miren cómo está. Muchas veces nos dan varios, miren. Si se fijan, no trae raíz, pero así no los venden. Entonces ustedes de todos modos no se desanimen. Ustedes quítenselos y los vamos a hacer tres plantas, porque son tres aquí. Y entonces ya los tienen listos así, miren. Esta es una suculenta, que también si se fijan está bien apretada. Y hacen así para meterla. Pero ya una vez que ya ustedes acaben con esto, ahora sí que ya que estén así, este, ya las vamos a poner en maceta, pero ya con el preparado que yo les hice. Porque miren, están bien mojadas. Y esto no deja que la plantita se desarrolle. Muchas veces ni trae raíz, pero bueno. La poquita que traiga. Entonces, este, lo que vamos a hacer es vamos a desbaratar esto así. Lo desbaratan. Porque sí sirve, sí sirve. Yo lo estoy haciendo aquí en el suelo, porque pues no se puede con la pala, porque está bien apretado el pastito. Y una vez que ya está así, este, le vacían el tejoncle. Así, así, y este, y lo revuelven para que se pueda servir su tierra. Pero lo quitan, los quitan de esos, de este, de este pasto. Porque miren, está bien mojado y se les van a podrir las plantitas. Miren, muchas veces trae poquita raicita. Miren, eh. Entonces ustedes agarran y ya le echan así. Otro poquito, porque es mucha. Entonces ya le hacen así. Y ya una vez que ya está listo, pues entonces sí, ya agarran su maceta. Y este, y le empiezan a llenar. Que lleve la piedrita. Que lleve la piedra. Miren, aquí ahí me encontré otro chiquito. Entonces, porque muchas veces traen plantitas que nacieron. Ya que está así, entonces sí ya la pueden plantar. Por ejemplo, pues esta, está, nomás trae poquita. Entonces, pues para que no gasten maceta, pongan ahí las dos. Las dos del mismo, miren. Miren. Aquí traía tres. Ya vieron. Pues mientras, colóquenlas ahí. Échenla en la tierra. Y ya le, para que ahí se quede en una misma. Estas me, estas las compré apenas ayer. Pero yo les quería enseñar eso. Que vienen en este pasto. Ustedes quítenselas y échenle tenzontle. Y ya rellenan su maceta. Así las van llenando todas, amigos. Así. Y ya una vez que está, pues ya. Ahora sí que, así quedan. Y así van plantando todas. En diferentes macetitas, miren. Esta, por ejemplo, pues yo ya la, ya la llené. Pero se las voy a enseñar. Es chiquita, pero sí sirve. Entonces, así le hacen. Y una vez que está así, pues ya buscan una de las chiquitas que, que les dije. Miren, esta, está hasta sombreada. Esta. Miren. Entonces, este, vamos a ponerla en esta macetita. Ya que esté más grande, pues ya, como les digo yo. Ya las pasan a, a otra. Pero ya se van a desarrollar y se van a poner bonitas. Entonces, pues así lo van haciendo, amigas. Todas en diferentes macetitas. Ya las riegan y las sacan al sol. Y así sucesivamente con todo. Porque si no, se les van a podrir. Yo así le hago. Y así me voy a ir con todas estas. Estas, con esta. Miren, aquí tengo un cactus. Ese lo voy a buscar. Una maceta. Esta es una suculenta. Entonces, da igual. Si las van a poner en tazas, en macetas. Donde ustedes puedan. Ahí les echan. Pero con esta tierra. No tiren la que traiga. También sirve. Pero echenle el. Y así las van haciendo, amigas. Entonces, bueno. Hasta aquí las dejo. Espero. Este. Les sirvan mis consejos. Este. Ahora sí que. Suscríbanse. Y denme like. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.